Hola y bienvenido, estamos en la documentación de Django, en la versión 3.1, aquí lo puedes ver en la URL Esta documentación puede ser traducida, aquí tenemos los idiomas y podemos cambiarlo Lo que pasa es que no toda la documentación está en español, mucha parte de la documentación está en inglés Pero no te preocupes porque no vamos a estar siguiendo la documentación a reja tabla Sino que lo que vamos a estar haciendo es aprendiendo a través de ejemplos y de una forma muy directa Cómo trabajar y cómo crear nuestro proyecto con Django En este caso nos dice que para crear un proyecto tenemos que ejecutar el comando Django Admin StartProject que sería el comando y el nombre del proyecto, en este caso MySite Aquí nos dice que esto es para Linux y también para Mac, pero para Windows es exactamente lo mismo Django Admin StartProject MySite Vamos a ejecutar este comando, vamos a copiarlo Nos venimos a un terminal y fíjate que estoy, puedes hacer dir si estás en Windows Para ver lo que tienes en tu directorio y yo simplemente tengo el directorio env Dicho esto, justamente aquí vamos a ejecutar Django Admin StartProject y al proyecto le vamos a llamar como queramos Por ejemplo le podemos llamar app El proyecto vamos a ver que es un proyecto y que es una aplicación y vamos a ver las diferencias Le podemos llamar como deseemos, nosotros le vamos a llamar app en este caso Ejecutamos este comando y esto lo que hace directamente es crear un directorio app dentro de nuestro directorio curso intro Django A la misma altura que el directorio .em Si volvemos a la documentación y bajamos un poquito nos van a explicar un poco la estructura que se ha creado Se ha creado el directorio, en este caso app que es como le hemos llamado Y dentro de un archivo super importante manage.py Y dentro también a la misma altura el directorio mysite se repite y aquí nos explican un poco que es Nos dice que bueno, que mysite es el directorio root y es un container para nuestro proyecto, este es el nombre Así que esto de aquí sería el contenedor Y luego aquí tenemos el directorio mysite que es el propio paquete de Python para su proyecto Es decir, el propio paquete de Python para nuestro proyecto Su nombre es el del paquete de Python que nosotros vamos a utilizar para importar todo de este Por ejemplo, mysite.urls, en nuestro caso sería app.urls El archivo manage.py nos dice que es una utilidad de la línea de comandos que nos permite interactuar con este proyecto Django de diferentes formas Puede leer todos los detalles en el archivo manage.py Así que sabemos que este archivo manage.py nos va a permitir en este caso ejecutar líneas de comandos Nos va a permitir ejecutar comandos y también tenemos que saber que todos los archivos en Python terminan en este caso por .py Los que vamos a estar trabajando nosotros van a ser todos .py Con estos dos archivos tenemos suficiente, aunque hay archivos más importantes pero los vamos a ver más adelante Lo que podemos hacer ahora simplemente es si entramos al directorio app y hacemos un ls Fíjate que tenemos aquí el archivo manage.py y el directorio app Y si entramos a app y hacemos un ls tenemos lo que nos comentaba Inic.py que va a permitir convertir esto en un módulo para gestionar servidores con ASGI o con WSGI Y luego el archivo settings.py y el archivo urls.py Url nos va a permitir generar urls para nuestra aplicación, por ejemplo la url contacto, la url blog, la url login, etc. Y el archivo settings, como te puedes imaginar, es el archivo de configuración de nuestro proyecto Todo esto lo vamos a estar viendo más adelante, pero de momento lo que vamos a hacer es dejarlo Y en el próximo vídeo vamos a descargar un IDE para programar con Python y con Django Te voy a recomendar uno que es el que yo utilizo y es personalmente creo que la mejor elección Recuerda, si estás en Youtube, suscribirte al canal, dale like, comparte, déjame un comentario Y si estás en la plataforma de cursos y no estás en Youtube, pues también por favor Ves a Youtube que no cuesta nada, tienes los enlaces en el pie de página de la plataforma Y comparte el contenido ya que es gratuito, lleva mucho tiempo desarrollar este tipo de contenidos Un saludo y muchas gracias por tu tiempo